Muy buenas Vicks, estamos en un nuevo vídeo de cuál es el Texture Pack que usa MyCrack y los compas en la serie de Entre Dimensiones Este Texture Pack estará abajo en la descripción en la cual os llevará a una página en la cual tenéis que elegir entre Fanbear o Invictus Pero antes de nada, arriba a la derecha, tenéis ahí cómo descargar, bueno, cuál es el Texture Pack que usa el Rubius en su serie Por si a alguien os interesa, ahí arriba lo tenéis y al final del vídeo también lo tenéis Estamos aquí en la página que será Fanbear e Invictus La Fanbear es la versión de ventilador de Soartex que ofrece una estética suave y limpia a Minecraft ¿Qué quiere decir esto? Que esta continuación gráfica se basa en contribuciones públicas del foro y está comisariada por diseñadores gráficos ¿Cómo decirlo? Que la descarga Lite pues tiene una huella más pequeña y menos textura, lo que lo hace más compatible con ordenadores lentos Entonces aquí tenéis el Lite para descargarlos o descargar el principal para que descarguéis varias versiones Pero si queréis uno exactamente para una versión y que no sirva para otras, pues os recomiendo instalaros el de la 1.8 y el de la 1.14 Porque la 1.14 suele ir a la 1.13, a la 1.12, a la 1.11, hasta la 1.9 y la 1.8 pues suele ir a la 1.7, 1.5 Pero bueno, nadie usa 1.5, eso espero Y también está el Invictus que pues, ¿cómo decirlo? Que son, tiene mapas más espectaculares y normales más completos, ¿sabes? Para usar con sombradores, que aquí están los sombradores que en realidad es un Shudder que lo podéis descargar Os dejaré también el link ahí abajo en la descripción ahí de cómo descargar el Shudder Porque Mycrack a veces usa este Shudder, a veces no La que usa Mycrack es el Texture Pack de Swartex Invictus Ya que bueno, su ordenador es muy muy potente Y la usa él porque, como dice aquí, tiene mapas más espectaculares Y cuando se ponen los Shudders hace un rendimiento Plutal Y pues aquí tenéis lo mismo, lo que pasa que esto no está actualizado hasta la 1.14 Cosa que yo recomiendo para usarlo en la versión 1.8, 1.9, 1.11 o 1.12 Que es la versión en la que están usando la serie de mods de Entre Diamantitos Si os gustaría un vídeo de cualquier otro Texture Pack, decírmelo por los comentarios Y también podéis decirme si queréis que haga un vídeo de qué Minecraft usa Mycrack O qué mods usa Mycrack, los compas, quien sea Los comentarios también Y nos vemos en siguientes vídeos Dale a like si te ha gustado, si te ha servido Cualquier cosa por los comentarios Decidme si os ha funcionado, si no, si os gusta, si no Y nos vemos en siguientes vídeos Seguidme en las redes Y adiós